Sin marchas, sin eventos multitudinarios, así se conmemoró el Día del Trabajo en Jalisco, este primero de mayo, en tiempo de coronavirus. Los líderes sindicales y los patrones cerraron filas. Hoy, los trabajadores mexicanos vivimos en carne propia, un hecho histórico que marcará las páginas de los libros de la lucha obrera, una pandemia que generó una emergencia sanitaria que pone en riesgo nuestras vidas y las fuentes económicas. Pero estaremos presentes en todos y cada uno de los trabajadores que han perdido su empleo o que se encuentran restringidos en sus derechos por esta pandemia. Estaremos presentes en todos aquellos no asalariados. De igual manera, reconocemos especialmente a los y las trabajadoras de las actividades esenciales que no han parado de elaborar asumiendo el riesgo y siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar contagios, que han tenido que salir de su casa para cumplir con la responsabilidad de sostener su economía y la de sus familias, pero la del Estado de Jalisco. Los trabajadores han enfrentado un reto económico, uno que también preocupa a los empresarios. La prioridad es proteger el empleo y el ingreso de las familias, que mes con mes representan más de 26 mil millones de pesos. A nivel mundial, enfrentamos una crisis de salud que se está convirtiendo en una crisis económica no visto desde la Gran Depresión de 1929, en donde las industrias grandes y pequeñas, sin importar sectores, se han visto en la necesidad de parar sus operaciones, repercutiendo en los bolsillos de millones de familias. Sindicatos y empresarios coincidieron en que la crisis económica debe ser atendida con la misma importancia que la sanitaria. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.